Escribe la visión no tardará En letras grandes para que lo puedan ver Toda gloria se verá Del conocimiento la tierra se llenará Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas Estás escuchando Un Corazón Nuevo de Wendy Bello En este libro vamos a explorar diferentes declaraciones hechas por el Señor Jesús A lo largo de los Evangelios Las cuales se relacionan con el tema de Un Corazón Nuevo Partiendo de una premisa Tenemos un corazón muerto que solo Cristo trae a la vida Y luego lo cambia Mi corazón y el tuyo nacen contaminados por el pecado que heredamos Y por lo tanto necesita ser regenerado Hechos nuevos Esto no es algo que logremos por nuestra propia cuenta El Corazón Nuevo es un milagro con la firma de Dios Agustín de Hipona dice Nos has creado Señor para ti Nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti El capítulo anterior nos costó bastante escribirlo Ivón Y ocasionó muchos motivos de oración Especialmente el pedirle al Señor que nos diera la gracia de poder atender a su voz Para que su mensaje no fuera mezclado con algo personal Creo que hablamos de esto en nuestra preparación Y es inevitable que la palabra del Señor penetre Y divida y nos hable en lo profundo del corazón Y ponga carga Solo pido al Señor que esta carga sea una carga suya Una carga ligera que al mismo tiempo nos ayude a llevarla Y una vez más bienvenida Ivón a esta nueva emisión de Añade a tu Fe Amén El Señor nos ayude Dianita Me alegra mucho saludarte nuevamente Y siempre me siento muy bienvenida en Añade a tu Fe Este es como un lugar de descanso para mí Mientras estamos aquí grabando estos episodios Y previamente en la preparación Es como un bálsamo En medio de la responsabilidad Y las actividades que hay que hacer Y la agenda que se planea Todo lo que procuramos cumplir Aún así hay una base de paz y bienestar Gracias al Señor Y aunque parezca contradictorio Así ha sido Nuestro corazón no también tiene un lugar seguro En el que puede y debe descansar Y ese lugar es Dios Nuestro corazón descansa en Dios Y vamos a verlo en este capítulo Estudios científicos revelan que la falta de descanso Está asociada con resultados adversos Para la salud física y mental Tales como la ansiedad Depresión Y funcionamiento cognitivo reducido En consonancia con el papel reconocido del sueño En la regulación de procesos biológicos fundamentales Para la salud Luis Pasteur nos dijo Esta conocida frase La poca ciencia aleja de Dios Mientras que la mucha ciencia Nos devuelve a él La ciencia es una herramienta Que como todas puede ser usada Correcta o incorrectamente Para bien o para mal Pero cuando es usada correctamente Se convierte en un canal Para descubrir y entender La revelación general de Dios Esto que Dios nos ha revelado De él en la creación Y entender a través de todos estos estudios científicos Que el descanso es vital para nuestra vida Nos habla del diseño de Dios Y de un propósito en este diseño ¿Por qué nos crearía Dios Con la necesidad vital de descansar? Tal vez podríamos pensar Que seríamos más productivos Si no tuviéramos que pasar 6, 7 u 8 horas diarias durmiendo Ni tomándonos pausas durante el día Sin embargo Dios nos hizo dependientes del descanso A nivel biológico Y también a nivel espiritual Entonces nuestro cuerpo necesita descansar Y nuestra mente también Y pienso que esto nos ayuda a ser conscientes De nuestra limitación Y de la gran necesidad que tenemos De depender de Dios Con esto digamos que reflexiono Y lo veo como que el descanso Es un regalo providencial del Señor Es fácil para nosotros entender A nivel biológico Por qué necesitamos descansar Ya que nuestro cuerpo se debilita Se ralentiza y pierde fuerza y vigor A medida que se cansa por el esfuerzo físico Y se deja ver su evidencia En un tiempo muy corto En menos de 24 horas despierto Tu cuerpo ya pide un sueño reparador Y mira que investigando un poco Quise saber cuáles son Las carreras más largas y exigentes del mundo Para tener como una idea De cuánto soporta el cuerpo humano Sin descansar Aún en ambientes controlados Y en personas preparadas Para realizar esos niveles de esfuerzo Y encontré una carrera Una de las más difíciles Que se llama Maratón de Sables Y se realiza anualmente En medio del desierto del Sahara Nada más y nada menos La distancia total de la carrera Es de 240 a 250 kilómetros En esta carrera Los corredores se reparten El recorrido en 6 días Y solo tienen un día de descanso Que suele ser después del tramo más largo Y me pareció como muy curioso Porque cuando lo leí Vino a mi mente el principio Que puso el Señor respecto al descanso Tanto en la creación Donde la terminó el sexto día Y el séptimo descansó Y en cuanto a Israel En medio del desierto Recogiendo lo que habrían De comer a diario durante 6 días Y luego descansando el séptimo día Dedicándolo a adoración al Señor Como él les ordenó Y ahora en cuanto a nuestra alma Y nuestro espíritu Sabemos también que necesitan reposo Pero a veces no nos es tan fácil entenderlo Porque las evidencias del cansancio Son más sutiles Y tardan más tiempo en salir a la luz Y porque también pensamos De qué se puede cansar el alma Si el alma será que corre o salta O hace mucho ejercicio Pues bueno, yo creo que de alguna manera sí Aunque no como el cuerpo Evidentemente Pero tal vez lo hace durante más tiempo al día Que el mismo cuerpo físico Porque nuestra mente está en constante actividad Se estima que una persona En promedio puede tener Entre 12.000 y 60.000 pensamientos al día Y al mismo tiempo Están trabajando nuestras emociones Nuestra voluntad Nuestra conciencia Ya que este sistema tan complejo Pero tan perfecto Diseñado por Dios Está interconectado Entonces lo que pensamos Genera emociones Las emociones las procesamos Con nuestra conciencia y voluntad Y produce los sentimientos Y luego los sentimientos mismos También producen pensamientos Y es como un ciclo permanente Entonces sabiendo esto No es de extrañar los niveles de ansiedad Y depresión que vive la humanidad Al día de hoy Porque solo a través de contar Con un corazón nuevo Que como sabemos Solo lo da el Señor Solo a través de este nuevo corazón Es que podemos poner Nuestros pensamientos Nuestras emociones Voluntad Y nuestra conciencia También En su gestión Al Espíritu Santo Para encontrar paz En nuestra alma Y en nuestro espíritu Y es esa paz Que nos dice la palabra Esa paz Que el mundo no entiende Y que solo da el Señor Nuestro Señor Que es el buen pastor Que apacienta a sus ovejas Yo soy el buen pastor El buen pastor Su vida da por las ovejas Aminiboncita Que precioso es poder entender Que Él hizo todas las cosas De una manera perfecta En donde también Él se manifiesta Y hablando de este pasaje En Juan 10 Del 11 incluso hasta el 18 Que el Señor Hace un contraste Entre el verdadero pastor Y la asalariada El asalariado Es alguien contratado Para cuidar las ovejas Es decir Que Él no es el dueño De las ovejas Solamente está haciendo Su trabajo Para recibir un salario Se supone que Él No está ahí Para arriesgar su vida Sino para ganar su sustento Pero el pastor Siendo el dueño De sus ovejas Le importa a sus ovejas Las defiende Y está listo Para dar su vida Por sus animales De todos los hombres Por los que conocemos Al Señor Uno de ellos Es el buen pastor Y a nosotras Nos llama ovejas Las ovejas De su prada Y sabemos que las ovejas Son animales indefensos Animales que son inseguros Que incluso no pueden ver bien Porque son miopes Las ovejas No saben alimentarse Por sí mismas No saben protegerse Por sí solas Sabemos también Que las ovejas Son completamente dependientes De su pastor Entonces está el contraste Entre el poder divino Del pastor Y la fragilidad De la oveja Es importante La conexión Que el Señor hace ahí Porque de un lado Están las necesidades De las ovejas Y del otro lado Está esa provisión Tan rica Que es ofrecida Por el pastor Actualmente Los líderes Del pueblo de Dios Exageran a veces En esas funciones De pastor Hay cantidad De ejemplos De pastores En las escrituras Nosotros vemos A Abraham A Isaac A Jacob Que eran pastores De ovejas Moisés Que era pastor De ovejas El rey David Que era pastor De ovejas Y Dios es llamado Pastor de Israel Israel Es llamado El rebaño De Dios En general En la Biblia Muchos rebaños De ovejas El Mesías Es presentado En el libro De Salmos Como el buen Pastor Que da la vida Por sus ovejas Y en Salmos 22 Como el gran Pastor Que vive Para las ovejas Y en el famoso Salmo 23 Como el supremo Pastor Que volverá Por sus ovejas Y volviendo El pasaje Juan 10 11 Jesús se presenta Como el buen Pastor Que da la vida Por sus ovejas Y el objetivo Aquí indica El carácter Excelente De Jesús Ese pastor Corresponde A una idea Tanto de carácter Como de su obra Él es el único En su categoría El autor a los hebreos Dice allá En el capítulo 13 20 Que Jesús Resucitó De entre los muertos El gran Pastor De las ovejas Es aquel Que está Perfeccionado En todo Para cumplir La voluntad De Dios No olvidemos Que el apóstol Pedro En sus primeras Epístolas Por allá En el capítulo 54 Nos habla Del supremo Pastor Que se manifiesta Para dar a sus ovejas Una corona Inmarcesible De gloria Entonces El pastor Se sacrifica Por las ovejas Lo que venimos diciendo No es apenas El pastor Él es el buen pastor El buen pastor No oprime Sus ovejas No devora Sus ovejas Es aquel Que da la vida Por ellas Lo deja De manera Muy explícita En esos pasajes Con los que comenzamos Vamos a dialogar Hoy Y Hermanas De añade A tu fe Él curó Al ciego Por ejemplo Él no usa Su poder Eclesiástico Para oprimir A las personas Jesús El buen pastor Vino No para expulsarlas Sino para dar su vida Por ellas Vino para morir Por ellas Él se entregó Por ellas Y William Barclay Dice que Jesús No fue una víctima De las circunstancias No fue un animal Que fue arrastrado Para el sacrificio En contra de su voluntad Por el contrario Jesús se entregó Voluntariamente Porque él dio su vida Voluntariamente Por las ovejas Y nosotros Los seres humanos No podemos dar Nuestra vida Voluntariamente Más en el caso De Jesús Afirmamos que no fue Judas Que por su ganancia Llevó a Jesús A la cruz Ni tampoco fue Pedro Que por su cobardía Negó a Jesús Lo que llevó a Jesús A la cruz Ni podemos ver Que fue el Sanedrín Judaico Que por envidia Juzgó a Jesús El rey a muerte En muerte de cruz Tampoco fue Pilatos Que por conveniencia Política Sentenció a Jesús A muerte Ni fue la multitud Enardecida Por los sacerdotes Debemos comprender Que Jesús Fue quien Se entregó Voluntariamente Él se entregó Por amor Por su propia Voluntad Significa que Se dio Sacrificialmente Quiere decir Que Él Amó sus ovejas No solamente En palabras Él derramó Su sangre Por sus ovejas Porque no había Una manera diferente De traer la salvación No había otro camino De salvación No hay otra forma Para salvar a sus ovejas Él necesitaba Actuar en obediencia En la justicia De Dios Él necesitaba Satisfacer La ira de Dios Y solamente Él Podía Ofrecerse En sacrificio Como un cordero Sin mácula Para salvar A sus ovejas Entonces Lo que venimos diciendo Yvonne Es que sabemos Que Jesús Muere En lugar de las ovejas Y su muerte No posibilitó Apenas La salvación De las ovejas Él la hizo efectiva Su sacrificio Fue una sustitución Él murió En lugar de la oveja Él pagó Con su vida Su muerte No logró Solamente Ablandar El corazón De Dios Como una expresión De amor De Dios Él fue a la cruz E inundó El corazón De Dios Por las ovejas Fue un corazón Inundado De amor Por las ovejas Que providenció La cruz Entonces La cruz Fue el mayor Heraldo De amor De Dios Jesús Muere Por los pecadores Un justo Muere Por los injustos Hoy Nos encontramos En la fuente De vida Y de salvación Y es importante Mencionar Lo dicho antes También porque Warren Grisby Dice que A pesar de que La sangre De Cristo Es suficiente Para salvar Al mundo Esta sangre Solamente es eficaz Para aquellos Que creen Ya veníamos Hablando De la necesidad Del ser humano Poder recibir La salvación Ahora Con base En el descanso De lo que Venimos hablando Desde el principio Lo que tú Vienes hablando Desde el principio Es necesario Conocer Íntimamente A ese buen Pastor Entre el Pastor Y sus ovejas Hay un conocimiento Mutuo Profundo El pastor Conoce a sus ovejas Pero mira Qué lindo La oveja Conoce al pastor Y ese conocimiento No es meramente Teórico O intelectual Es un conocimiento Íntimo Estrecho No es un conocimiento Místico El buen pastor Tiene intimidad Tiene intimidad Con sus ovejas Se deleita En ese relacionamiento Con ellas Y mire Que ya no somos Más llamadas Siervos Hablando de la iglesia Sino que somos Llamados Amigos Así como el padre Le conoce Y él Y él Y él conoce al padre De la misma forma Sus ovejas Le conocen A él Y en ese Relacionamiento Personal Profundo Íntimo Hay vida eterna Y hay comunión Con Dios Y con Cristo En la vida eterna Cara a cara Vamos a ser como él Vamos a glorificarlo Y a reinar Con él Vamos a servirlo Por toda la eternidad Entonces recuerda Que Dios Por medio de Abraham Da una numerosa Descendencia De personas De toda tribu De todo pueblo Lengua y nación Que también fueron Comprados por Dios Y esas personas También precisan Oír la voz del pastor Y ser agregadas Al rebaño Eso significa Que también Nosotras Debemos hacer Esa misión Hasta los confines De la tierra Porque su sangre También fue derramada Para toda lengua Pueblo y nación Porque la palabra Del Señor Dice que sus ovejas Aún están dispersas Pero que las va a llamar Y las llama Por medio del evangelio Lo precioso De todo esto Es saber que Jesús Dice que ellas Oigan su voz Y eso significa Que la proclamación Del evangelio Es una misión Victoriosa Porque su voz Es eficaz Y su llamado Es eficaz Y no solo esto También promete Tener comunión Con sus ovejas Y sabemos Que su iglesia universal Es su rebaño Es el rebaño Del buen pastor Es un rebaño Compuesto por sus ovejas Aquellas que fueron Lavadas Con su sangre Y mira Ivonne Que William Hendricks Dice que su iglesia Es una iglesia universal Como venimos diciendo Amén En cuanto a nuestra confianza En ese buen pastor Si saber todas Esas verdades Esos sucesos Dignos de confianza No es suficiente Pues medita Jamás Alguien ha entregado Su vida por ti Querida hermana Pero Jesucristo Lo hizo Entonces sabemos Que su voz Es poderosa Y que cuando una oveja Escucha su voz Por medio del evangelio Que es poder de Dios Para salvación De todo aquel Que en él cree Ahí encontramos Una ligación divina La predicación No es apenas Un estímulo Es la garantía De un suceso Entonces amadas Hermanas Jesucristo Además de ser El Señor Este Señor Se entregó por ti Con este suceso Maravilloso Estará contigo Todos los días Hasta el fin del mundo Eso dice en varios De los pasajes Dice así Acerquémonos A este buen pastor Y recibamos de él Su pronto auxilio Para nuestras almas Amén El diccionario americano De Noah Webster Nos trae varios significados Para la palabra Descansar Y si bien Este diccionario Es de la lengua inglesa Quise consultarlo Porque sus definiciones Son fieles a la palabra Más que a corrientes Externas contemporáneas Entonces quisiera Hacer mención De algunas de esas definiciones Y luego analizarlas Un poco Dice una de esas definiciones Primero Entiéndase como un sustantivo O verbo Descanso Y descansar Significa Cese del movimiento O acción De cualquier clase Y aplicable A cualquier cuerpo O ser Un cuerpo Está en reposo Cuando deja de moverse La mente Está en reposo Cuando deja de estar Perturbada O agitada Entonces aquí El mismo diccionario Nos da Un ejemplo Bíblico Dice Dios reposó El séptimo día De toda la obra Que había hecho Génesis 2.2 Y también en Éxodo 16.23 El pueblo descansó El séptimo día Otra de las definiciones Dice Estar quieto Estar quieto o tranquilo Como la mente No dejarse agitar Por el miedo La ansiedad U otra pasión Estar tranquilo O sereno De mente Para disfrutar De la paz De conciencia Entre los sinónimos A descansar Estarían Tranquilo Reposo Un estado Libre de movimiento Perturbación Un estado De reconciliación Con Dios Un ejemplo Está en Mateo 11.28 Que dice Aprende de mí Que soy manso Y humilde De corazón Y encontraréis Descanso Para vuestras almas Otro De los significados Dice Un lugar Descanso También Hace referencia A un lugar De tranquilidad Habitación Permanente Un ejemplo Está en Deuteronomio 12.9 Que dice Aún no habéis Llegado al reposo Y a la herencia Que os da El Señor Vuestro Dios Y el último Que quisiera mencionar Es aquello Sobre lo que se Apoya O reposa Cualquier cosa Como apoyo Entonces Todas estas definiciones De descanso Tienen implicaciones En muchos factores Que dan la idea De la necesidad De permanecer Como en equilibrio Por un lado Habla de Una resistencia Al movimiento La perturbación La agitación La inestabilidad Y por otro lado El procurar La serenidad La calma La tranquilidad La paz Un ambiente De agradable En el cual Permanecer Un sustento Que cubra Las necesidades Y la estabilidad Gracias al Padre Por Jesucristo Que es ese equilibrio Perfecto Ese es el lugar De reposo Al que nos llama A permanecer Es muy fácil Es muy fácil Ellos se conforman Ellos se conforman A vivir así Porque creen Que es lo normal Y que no hay Otra forma De vivir Y debemos entender Que el Señor Es el verdadero Descanso Esto no son Palabras bonitas Ni mantras Que repetimos Los cristianos Sino que es Vida Es una realidad Que todos podemos Experimentar Cuando estamos En Cristo Los cristianos No somos Los equilibrados Es nuestro Señor A quien seguimos Él es el equilibrio No nos confundamos Poniendo la mirada En los hermanos O hermanas Porque tanto ellos Como nosotras Seguimos teniendo Debilidad En nuestra carne Por el pecado Por lo cual Lamentablemente No siempre Permanecemos Continuamente Descansando En el Señor Y por eso Algunas veces Nos encontramos Angustiadas Agitadas Ansiosas Enojadas Deprimidas Etcétera Dejándonos llevar A niveles De descontrol Sin embargo El Señor Nos dio el camino Y nos direccione Hacia Él Para conseguir Más y más Dependencia De Él Encontrando así Ese reposo Cosa que puedes Tener Sentimientos Que no llegan A ser descontrolados Porque están En la base Del Señor No vas a perder Ese equilibrio Mientras estemos En el Señor En medio del reposo El Señor Atiende nuestras Necesidades Él no es Indiferente A que requerimos Alimento Vestido Y techo Recordemos Que Él Nos diseñó Y nos hizo Entonces Quién más Que Él Puede saber Lo que necesitamos Así que No nos hace Un llamado Irresponsable De descansar Ociosamente Sino que es Un llamado A descansar En Él En medio De la actividad En medio De la quietud También El Señor Nos dice Que podamos Descansar En Él Porque Él mismo Se encarga De darnos La provisión A nuestras necesidades En Éxodo 16 Cuando Dios Alimenta A los Israelitas En el desierto Con el maná Les da evidencia De su poder Al entregarles Provincialmente Alimentos Suficiente A diario Dice que Ninguno Quedaba con Hambre También Les muestra Su fidelidad Porque no Los dejó A su suerte Estuvo Siempre Atento A sus necesidades Dándoles Los medios Para que Dichas necesidades Fueran cubiertas Él hizo Una promesa De llevarlos A una tierra Prometida Y Él Es fiel A su palabra Así que Iba con ellos En el camino No les dijo Que los esperaba Allá Y que llegaran Como pudieran Sino Al contrario Pacientemente Los dirigió Paso a paso A pesar de ellos Desviarse Él los llevaba Y los Reconducía Paso a paso También Les mostró Su cuidado Y su amor Ya que Como decíamos Anteriormente Les dio Suficiente Comida Diario No permitió Ni siquiera Que sus vestidos Se desgastaran Durante 40 años Que estuvieron Caminando Por el desierto No permitió Que sus pies Se hincharan Eso lo podemos Ver en Deuteronomio 8.4 Hermanas Entonces Creo que El Señor Nos ha dado Suficiente Evidencia En que Podemos confiar Plenamente En Él Podemos Declarar Otra verdad Nuevamente Insisto Que no es Un mantra Sino que Es la verdad Dios es Nuestro proveedor Nuestro corazón Puede descansar En su provisión Puede que Su provisión No sea La que Nosotros Nos imaginamos Pero Podemos estar Seguras Que es La que Necesitamos Y la que Nos hace bien ¿Y por qué Digo esto? Bueno Volviendo al ejemplo De los israelitas En el cierto El alimento Que Dios Les dio Resultó Que no era Lo que ellos Querían Estuvieron Contentos Un ratico Pero rápidamente Se cansaron Y querían Otras cosas Y en cuanto Al vestido Dice la palabra Que no se Desgastó Su vestido Durante 40 años Y no les parece Es un milagro Pues Claro que sí Ahorita No le dura Una prenda Ni un año Y ya tiene Que cambiarla Pero Seguramente Algún pensamiento Pudo haber pasado Por los israelitas Esto es simplemente Mi imaginación No sé No lo dice la palabra Pero pudo que Algún de los israelitas Pensara Incluso algunas de nosotras Al escuchar O al leer La historia También Pensáramos En reclamar O en otra opción Que no fuera Que los vestidos Duraran 40 años Sino que Por qué no mejor Pues les dio Ropas nuevas En el camino Porque no les iba Dando ropa nueva Cierto Y ojalá De las más finas Y las más hermosas Porque es que Así es nuestro corazón Cuando está Fuera del Señor Exigiendo para Sí mismo Y a su manera Y si nuestro corazón Entonces Puede descansar En la provisión Del Señor ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué Nos encontramos Frecuentemente Preocupadas Por tantos asuntos? No sé si han escuchado Esa frase que dice Que no hay que preocuparse Sino más bien Ocuparse Creo que Debe ser así El Señor Nos ha dado Responsabilidades Para ocuparnos En ellas Y darle cuentas De cómo Estamos respondiendo A esa responsabilidad Pero no nos Cargó Con más De lo que Podemos soportar Además Él está Con nosotros No se cae La hoja De un árbol Ni un cabello De nuestra cabeza Sin que Él lo permite Entonces Tenemos que Afianzarnos Más en la verdad Para que nuestro corazón Pueda descansar Y ser libre De la opresión Y la esclavitud Que nosotras mismas Nos autoimponemos Muchas veces El trabajo Las tareas Domésticas La familia La iglesia La economía Pagar deudas Comprar provisiones Sacar citas médicas El tiempo no alcanza La plata no alcanza Etcétera En ese pasaje De Éxodo 16 Después de que El Señor Les da el maná A los israelitas Les da con este La instrucción De hacer su parte Que es Ir a recogerlo Racionarlo Solo para el día Y comerlo Esa era la labor Que cada uno Tenía que hacer Después de esto También les dio La indicación De descansar Les dio un día Para eso Y junto Con esto Les aumentó La provisión De alimento Para que Durante el día Que iban a descansar No tuvieran Que pasar hambre El Señor Piensa en todo Si Él nos ordena Algo Si Él Quiere algo Para nosotras Él pone el camino Para que pueda Hacerse posible Lo que quiso Decir Dios Con la ordenanza De un día De descanso Lo vemos En el versículo 25 De Éxodo 16 Que dice Entonces Moisés Les dijo Hoy es día De descanso Es un día Dedicado a Dios El Espíritu del Señor Está morando En nosotras Entonces Moremos También Nosotras En Él Permanentemente Hagamos de Él Nuestro hogar Y no Y no nuestra Casa de Verano Entonces Si nos damos Cuenta Que en nosotras Hay señales De que no Estamos descansando En el Señor Como encontrarnos Agitadas Preocupadas Estresadas Angustiadas Permanentemente Como dice Wendy en el libro ¿Qué hacemos Entonces Cuando la ansiedad Asoma la cabeza? Lo que nos dice Pablo En Filipenses Por nada Estéis afanosos Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego Con acción De gracias Y la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardarán Vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Y luego nos dice ¿A dónde corro Cuando mi alma Está cansada? A las redes sociales Que solo me cansan más Porque mi vida No es como Las de otras mujeres A la televisión Al helado Al centro comercial Dice ella En el libro Mi querida lectora Corre a Cristo El buen pastor Es tu descanso Él dio su vida Por ti Y por mí Ovejas perdidas Para que hoy Tengamos acceso Al más verde De los prados Y la más fresca De las aguas Mientras Te escuchaba Con todas Estas preciosas Palabras Creo que llegó A mi corazón Ese cántico Como que fue Un poco más claro ¿A dónde iré ¿A dónde iré Señor lejos De ti? Aunque solamente En ti Y el cántico Dice así Si solo tú Tienes palabras De vida Definitivamente ¿En dónde vamos a encontrar Nuestro descanso? En Cristo De todo lo que venimos Hablando Quiero agregar Que sus ovejas Le oyen Y le siguen Entonces Salir ¿A dónde iré? En realidad Cuando llegamos allá Le vamos a poder Escuchar el sol Y mirarlo a él Sin importar Que haya acontecido En nuestras vidas Sabemos que es inevitable Que ocurran sucesos Pido al Señor Que nos hable Y pido al Señor Que podamos oír Cuando lo escribía Sentía como ganas De llorar Porque Allá en Hebreos dice Si oyeres hoy Su voz No endurezcáis Vuestros corazones Amén Entonces También al escuchar La voz De ese buen pastor Procuremos conocer Cada día mejor Su voz Para que no haya Confusión en nuestro propio corazón Para que podamos Atesorar su voz Y para que podamos Obedecer su voz Amar su voz Depender de su voz Porque él es digno De toda confianza Amén En cuanto al pasaje De Santiago 1 Vemos el ejemplo De como los caminos Adversos De dificultades Se volvieron En triunfos Especialmente En la carta de Santiago Que es un libro Muy práctico Así como es el libro De proverbios Y otros En Santiago 1 2 Que Reina Valera Lo llama La sabiduría Que viene de Dios Podríamos decir Que es como Transformar Las tribulaciones En un triunfo Y por eso en Santiago Viene hablando Sobre las pruebas De la vida cristiana Encontramos ahí Algunas verdades Que son fundamentales Para nosotras La primera verdad Es que las pruebas Son compatibles Con la fe cristiana Muchas se preguntan Pero ¿Por qué un cristiano Sufre? ¿O por qué Es que un cristiano Tiene pruebas? ¿Por qué a veces Un cristiano Puede llevar una enfermedad Incluso Hasta dejarlo en cama? Son preguntas legítimas ¿Verdad? Otra ¿Por qué Un cristiano Puede pasar Por juicio? Dios nos advierte Que las pruebas En la vida cristiana Son numerosas Jesús advirtió Que en el mundo Tendríamos tribulaciones ¿Por qué? Porque a través De muchas tribulaciones Es decir Que estas son necesarias Para entrar En el reino de Dios También el apóstol Pablo Dice que los que quieren Vivir piedosamente En Cristo Padecerán persecución Lo ves en Segunda de Timoteo 3.12 Y en Juan Dice que las tribulaciones Son buenas Para mirar Hacia lo alto Entonces tenemos Que saber Hermanas Que somos un pueblo Que va a ser pasado Por muchas tribulaciones Porque somos peregrinas En este mundo Porque nuestra patria No es esta Nuestro hogar No es aquí Nuestra patria Está en los cielos Es lo que dice La palabra Y las pruebas A los que nos enfrentamos Aquí Nos permiten Madurar espiritualmente Las pruebas Nos llevan a obtener humildad Y por eso a veces Cargamos condolencias Y demás La segunda gran verdad Es que Las pruebas Proceden también De nuestro pecado original En ocasiones De ese pecado original Que incluso Ya hemos hablado Suficiente Entonces tenemos Problemas con nuestra lengua Con nuestras actitudes Problemas en nuestro cuerpo También Por acciones pecaminosas Por ejemplo Alguien que muere De cáncer en los pulmones Porque fumó Por muchos años Y muchas veces Nuestro sufrimiento Es el resultado De haber tomado Decisiones equivocadas O hablemos también De las enfermedades Generacionales O hereditarias Sabemos por Génesis Que cuando el pecado Entra al hombre Entró su sentencia De muerte Allí está cargando Ese tipo de enfermedades También La tercera gran verdad Es poder decir Que las pruebas Dan como resultado En nuestra vida cristiana Muchas tribulaciones A veces enfrentamos Sermones cristianos Y encontramos Que luchamos En nuestro interior Con nuestra carne La cuarta gran verdad Es que también Las pruebas Pueden traer gloria Al nombre de Dios Saban registra La cura Sobre un hombre Ciego de nacimiento Él nació ciego Porque la gloria Prueba existe La prueba existe En una gracia suficiente De Dios Para sustentarnos Tanto en las pruebas Fáciles Como en las pruebas Difíciles Es decir Hermanas No estamos solas En la prueba El Señor está con nosotras Esas pruebas Tampoco durarán Toda la vida Porque la palabra No habrán Para vivir por la fe Y le testificó Que aumentaría su fe Dios siempre nos prepara Para producir Lo mejor de él En nosotras Entonces las pruebas Dan más fe Las pruebas En nuestra fe Trabajan a nuestro favor Y no en contra Producen perseverancia Dios está en control De nuestra vida Y todo esto Tiene un propósito Sabemos que Todas las cosas Cooperan para bien Y el apóstol Pablo Habla de ese leve Y momentánea Tribulación Que produce en nosotros Un eterno peso de gloria Usted lo lee En 2 Corintios 4 17 Y en Efesios El apóstol Pablo Dice que Dios Trabaja para alcanzar Su obra Para madurarnos Y habla de la paciencia Que esa palabra Ha sonado mucho En los últimos años Un pumoné Que significa Paciencia en las circunstancias O sea como coraje Como perseverancia En el sufrimiento En las dificultades Por el contrario Podemos decir Que la paciencia Acarrea grave consecuencia Pero que la paciencia Trae para nosotros Un fruto de gloria Entonces Las pruebas son vistas Para la gloria de Dios Y todo esto Que venimos hablando Queridas hermanas De Añade tu fe Hace parte De la renovación De la transformación Al nuevo corazón Amén De Anita Pensaba Mientras hablabas También en Iglesia Estés Que nos dice Que hay tiempo Para todo Cierto Entonces el Señor Nos ha dejado Todo en su palabra Y tenemos también Que tener Esa convicción De que Está bien Estar en ese tiempo Y momentáneamente Que el Señor Nos pone Y pasarlo Con lo que el Señor Traiga En ese momento Entonces podemos Estar pasando Una dificultad Una tristeza Un sufrimiento Y eso no quiere decir Que estamos Pecando Que sentir Esa tristeza Esa angustia Sea pecado Pero Debemos Llevarla Siempre En el Señor Debemos Saber que La base Siempre Es el Señor Descansamos En el Señor Nuestra tristeza Está sostenida Por el Señor Nuestra angustia Puede estar Sostenida Por el Señor Hasta pasar La prueba Hay que pasar Y bueno Aunque la palabra Descanso Suena tan atractiva Y muchas veces Nos enredamos En nosotras mismas Y nos saboteamos Muchas veces En mi caso Me encuentro En descanso Y yo misma Me encargo De salir De ese estado Dejo que entre En mi pensamiento Es como Estoy perdiendo El tiempo Debería hacer Otras cosas Pero ¿Qué debería hacer? ¿Por dónde comienzo? Puedo hacer esto Pero también Puedo hacer aquello Entonces ¿Qué escojo mejor? ¿Qué va primero? ¿Qué va al otro? Y se me vuelve Un torpellino De pensamientos En la cabeza Que me sacan Totalmente De la paz del Señor Y que no resolvieron Absolutamente nada A la final Y mira Que hay una canción De Santiago de Navides Que se llama No sé qué hacer Si pueden escucharla Tras terminar En la iglesia Sería lindo Esa canción Me parece muy linda Porque es básicamente Como exponer al Señor Esa agitación Que puede llegar A nosotras Legitimamente Por incertidumbres O por Momentos de De dificultad Eso es normal Porque no somos Omniscientes Pero esta exposición No es de queja Decirle esto al Señor No es una queja Sino que Está como En un plano santo Es decir Como que no permite Que se vaya El límite Del descontrol Sino que por el contrario Aplica lo que leímos En filipenses De llevar Delante del Señor Todas nuestras Dudas Cargas Peticiones Es como una oración En la que Se confiesa a Dios Esas dudas Y sensaciones Y es a la vez La respuesta Del operar Suave Del Espíritu Que a medida Que se descargan En Dios Todas aquellas Cuestiones Que nos agitan Se va produciendo Esa paz Se va aclarando El panorama Y a pesar De no conseguir Respuestas inmediatas El Señor Todos nacemos Con un corazón Muerto A causa Del pecado Solo Mediante La obra Salvadora De Cristo Un corazón Muerto Puede cobrar Vida Yo no lo puedo Hacer Llegar a tener Un corazón Completamente Nuevo Es un proceso Que vivimos De este lado De la eternidad Estás Escuchando El podcast De un corazón Nuevo De la autora Wendy Bello Con la ayuda De Diana Ramírez E Ivonne Alvarado Queremos animarte A comprar tu libro Y participar A otras mujeres De este estudio Amiga Y hermana Que escuchas Hoy este podcast No busques más Tu vida Y la mía Solo encuentran El verdadero descanso En alguien No en algo Y ese alguien Es Cristo Él Da descanso Para nuestro corazón Él trae Ese nuevo corazón Que tiene fe Y esperanza Responde Estas preguntas Para tu meditación Del día de hoy ¿Qué diferencia Podemos establecer Entre nuestra idea De descanso Y lo que el Señor Nos enseña En su palabra? Te invito A leer nuevamente El Salmo 23 Realízalo En varias versiones Nos vemos mañana En la siguiente misión Conéctate cada día Con Añada Tu Fe Y participa De nuestros estudios Que nuestra vida Sea renovada Por medio De la renovación De nuestro entendimiento Viviendo en santidad Y comunión Manifestando la gloria De Dios Padre En Él Somos casa